Diputada Alexia, ¿su reacción sobre este evento y lo que viene el fin de semana cargado en Los Ángeles? Bueno, estamos iniciando de hecho un fin de semana dedicado exclusivamente a los salvadoreños que residen en Los Ángeles. El día de mañana es uno de los eventos más grandes que de hecho creo que se han tenido en la historia de Los Ángeles, específicamente a los salvadoreños en el exterior, para poder compartir con el presidente de la Asamblea Legislativa y también con todos los diputados que nos hemos sumado a venir a compartirles a los salvadoreños en el exterior nuestro trabajo. Este sábado hemos iniciado justamente en este lugar donde otros salvadoreños también se han dado la cita de venirnos a escuchar, de venirnos a compartir sus historias, sus testimonios de vida. Creo que detrás de cada salvadoreño hay una historia de éxito, pero también de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, historias que a la vez son tristes, pero que también nos motivan a salir adelante y a saber de que El Salvador tiene que salir y tiene que cambiar porque cada uno de los salvadoreños que están aquí también sacan adelante a nuestro país. Yo lo decía, cada salvadoreño que vive en Estados Unidos también tiene una familia, un amigo que se encuentra en El Salvador y esa es razón suficiente para que ellos participen también en las próximas elecciones. ¿Cuál es el mensaje que deja los salvadoreños en el exterior en términos de apoyo en las próximas elecciones? Bueno, el apoyo que los salvadoreños en el exterior le brindan al presidente Nayib Bukele es innegable. Yo creo que creería que los salvadoreños que se encuentran en diferentes partes del mundo, el 99% apoyan al presidente Nayib Bukele. Lo hemos visto en diversas ocasiones cada vez que ellos salen a dar su respaldo, porque el hecho de que ellos vengan acá es también a demostrarle el apoyo al presidente Nayib Bukele. Nosotros somos diputados de la bancada de Nuevas Ideas y cada una de esas personas que votó por nosotros cuando no nos conocía, lo hizo creyendo y confiando en el presidente Nayib Bukele y también en ese proyecto denominado Nuevas Ideas. Por eso es que lo menos que nosotros podemos hacer no solamente es devolverle la voz, el voto, dignificarlo, sino también reconocer su gran esfuerzo y por eso es que ustedes ven que cada vez que llega un salvadoreño ahora a la Asamblea Legislativa es recibido de la manera en que siempre tuvo que haber sido. ¿Las herramientas están dadas para que los salvadoreños puedan votar en la próxima elección? Son varias alternativas, ya hemos hablado del DUI, el pasaporte, no importa si ese está vencido o no, cada uno va a poder decidir entre si quiere votar en un consulado, por ejemplo, si quiere votar a través de un dispositivo electrónico, lo único que tiene que estar pendiente es ver a dónde está su dirección, es decir, si tienen una dirección en el extranjero van a poder votar desde un celular, por ejemplo, si tienen una dirección en El Salvador van a poder o ir a El Salvador o ir a un consulado, sé que muchos quieren ir a El Salvador, me lo han dicho, tengo la posibilidad, me dicen algunos, de poder votar desde mi celular, pero voy a ir a El Salvador porque quiero vivir esa fiesta cívica, no me voy a perder, me dicen algunos, la oportunidad de compartir y creo que eso es lo bonito de democratizar ahora, de que El Salvador sea reconocido no solamente por historias tristes, sino porque cada salvadoreño también tiene la oportunidad de regresar, si es que así lo desea, porque les estamos preparando el país y generando las condiciones que ellos también se merecen. Gracias. Gracias.